En este momento nos encontramos con la señorita Jenny Reis, ganadora de la corona, aquí justamente en el Cantón Pucará, provincia de la Soy. La nueva soberana, la nueva reina del 2015. Bienvenida para Equaman TV Internacional. ¿Cómo te sientes el día de hoy al ser ganadora absoluta del trono, de ser la nueva soberana del Cantón Pucará? Bueno, yo primeramente me siento muy feliz por ser la nueva soberana del Cantón Pucará. Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó, en especial a mis compañeros, a toda la unidad que me apoyó, siempre estuvo conmigo en todo. Y gracias, gracias por todo. Cordial para Roliendo Velazueta, quien fue el que consiguió la corona, muchísimas gracias. Ok, bueno, pues estas eran las palabras de la nueva soberana justamente aquí en el Cantón Pucará. Muchísimas gracias y suerte en tus gestiones. Gracias. 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 Gracias.